Mujer, mujer Mujer, mujer Tu nombre me encanta a mí y el corazón Tú me has robado la paz del alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira y que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz del corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira y que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz del corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira y que te amo Y te adoro sin cesar La paz del corazón, entrégame tu amor La paz del corazón, entrégame tu amor